Esto es una de las pocas cosas que se puede disfrutar de Madrid a veces. Tenemos la Alcalá para nosotros solos. Bueno, solo, sí. Sin carros, sin nada. Vamos caminando por la calle Alcalá, Camino Sibeles, está totalmente cerrada para los carros, para los coches, porque en Sibeles comienza la cabalgata de Reyes. Vamos a intentar pasar por ahí, a ver qué tal va. El famoso Neptuno, donde celebra el Atlético de Madrid. Bueno, vamos a ver cómo está Cortilandia, porque no sabemos si hay mucha gente o no. Esperemos que se vea algo. A ver, que antes todo esto, siempre había mucha gente. Hoy no parece que haya tanta gente. A ver, Paula, que teníamos ¿cuántos años sin venir a Cortilandia? Dos, tres. No, yo creo que mucho más. Voy a trabajar sin venir a Cortilandia. La verdad es que se ha ido mucha gente. Acaba de terminar. Ya, pero suele tardar. ¿Cada cuánto? Media hora. 15 minutos. Media hora. 15 minutos. La verdad es que hay muchas cosas. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No hay muchas cosas. Gracias por ver el video.